...pasar a convivir con el resto del pabellón femenino. Estamos hablando de esta joven comerciante, que ya ustedes saben de quién se trata, no vamos a profundizar en el tema, estamos hablando del caso Género Fortunato, que la semana pasada también fue noticia porque ingresó a la cárcel de San Rafael después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia que denegó el pedido de la defensa de Silva, el doctor Casabán, para seguir peticionando en instancias superiores. Y a partir de eso quedó el camino allanado para que el tribunal de primera instancia y que la había juzgado, ordenara su traslado luego del resto del cumplimiento de la condena en una cárcel común. En este caso estamos hablando de la cárcel de San Rafael. Pero ¿qué pasó? Cuando Silva llega a la cárcel de San Rafael también por orden judicial para proteger su integridad física, básicamente teniendo en cuenta que se trata de un caso muy escabroso, con mucha opinión pública. Y cuando hablamos de opinión pública no solamente opinan los que están en la calle, sino que también opinan los que están en la cárcel. Por supuesto, claro. Así de simple, ¿no? Y considerando que es un caso, como te decía, bastante áspero, se temía de que ella al llegar a la cárcel fuera agredida también, ¿no? Y me pasan otro dato también, ¿no? Obviamente que no es oficial, esto es una fuente ahí, ¿no? Pero de mucha confianza. Que me decía que también influyen otras cosas, ¿no? También hasta la condición socioeconómica, ¿no? Ah, mira. También, este, ¿qué estoy diciendo? Algo nuevo, ¿no? No, se sabe que si alguien viene quizás con una moneda de más, se te complica también en la cárcel, ¿no? Por algunos pedidos que te hacen. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Sí. Y es por eso que se la aísla a Silva, ¿no? Y estaba en una celda sola, en realidad con otra persona, que está purgando condena porque mató a su hijo. Que es un caso muy conocido, que pasó hace dos o tres años, González, el apellido de la mujer. Bueno, estaba con ella. Pero, ¿qué pasó? Silva pidió salir de allí y pasar a convivir con el resto de las presas, las privadas de la libertad que están en el pabellón femenino. Obviamente que para esto, tenés que, se hace un acta, tenés que firmar ese acta y hacerte cargo de que la responsabilidad de tu integridad física corre por tu cuenta. Más allá de que, obviamente, el servicio ponente en serio te tiene que cuidar, ¿no? Pero hoy no está a las 24 horas con un guardia cárcel o una oficial al lado tuyo todo el tiempo. No están todo el tiempo de la mano. Pueden pasar cosas. Así que Silva está, entonces, ahora viviendo con el resto de las internas, que tampoco son muchas, ¿no? No te creas que es como las series que vemos, que hay 50, 80, deben ser 8 o 10, nada más. Y esto le permite tener un contacto diferente también con el resto de las internas. También nos contaban que ella iba a dar clases de apoyo, también dentro de la cárcel. Así que, bueno, viene por ahí su vida sin dejar de olvidar que en estos días podría ser beneficiada también, de acuerdo a lo que nos dijo Casabán en el petitorio que él iba a hacer, que ya está en condiciones de tener salidas transitorias. Y también, sin olvidar que en marzo tiene la libertad condicional porque se cumplen los dos tercios de la condena. Damos vuelta a la página y hablando de la penitenciaría de San Rafael.